Inician la labor desde muy temprano. El gel, mascarilla, guante, mascarilla, linda, mascarilla, mascarilla quirúrgica, dos por el dólar, dos por el dólar, la mascarilla, dos por el dólar. Don Roberto y Doña Yesenia tienen claro que al salir de sus casas para ganarse el sustento, implica un riesgo al contraer el coronavirus COVID-19, pero lo hacen por necesidad. La misma necesidad lo hacía uno comenzar el negocio, vea primero comenzamos con los guantes, la mascarilla, y ahí le metimos más estilos, mascarilla quirúrgica, y todo ahí, incluso comprando un poquito caro la mercadería. El confinamiento terminó y sus ingresos también, los productos que antes comercializaban cambiaron en su mayoría, ahora le apuestan a vender mascarillas, guantes, lentes y alcohol gel. Mascarillas con filtro de doble tela y mascarilla quirúrgica y alcohol gel. La quirúrgica a dos por el dólar y la doble tela a dólar, y los guantes a dos por el dólar, alcohol gel a dos dólares. Hay guantes, mascarilla para niños, para niñas, por aquí ando los accesorios, la mascarilla quirúrgica. ¿Y el precio cuál es? Un dólar. ¿El guante y la mascarilla? Sí, los guantes y la mascarilla. Pero ante la falta de ingresos económicos, tratan también de vender lo poco que tienen de sus productos que antes comercializaban, como Doña Yesenia, quien vendía ropa, y que hace unas semanas regresó a las principales calles de Santa Tecla. Yo vendía ropa, entonces como no podemos sacar nuestra mercadería, pues, y como ya no tenemos dinero ni cómo subsistir, ¿verdad? Durante estos otros días, he decidido venir a vender esto, pues, porque he estado casi cuatro meses sin vender, sin trabajar, y los recibos están llegando, igual necesitamos comer, pues, ya no tenemos para seguir subsistiendo, entonces decidí venir a rebuscarme, ¿verdad?, con esta venta. Fue difícil, nos expresó Doña Yesenia, porque en estos tres meses de confinamiento, nadie de sus siete miembros que conforman su hogar, trabajó. Pues sí, ¿verdad?, recibimos ayuda, pero igual, ya no tenemos nada. ¿Y si pero usted no ha tenido acá vendiendo, en la zona? Sí, aquí vendo yo mis productos, ¿verdad?, pero como hoy no se puede. Y, pues, por la necesidad, pues, que hemos vuelto a venir, pues, con miedo y temor, ¿verdad?, pero siempre guardando también nuestras, lavándole las manos con alcohol gel, usando nuestra mascarilla, pues, tratar de prevenir, pues, ¿verdad?, es lo único que podemos hacer. Similar es el caso de Don Roberto, quien es el encargado de llevar los alimentos a su hogar. Antes vendía accesorios para teléfono en un local, pero ahora deambula con ellos y con la nueva mercadería. Digamos, yo soy propietario de mi puesto, pero como no se puede en la calle con donde estamos, andamos rebuscándonos así caminando, ¿verdad?, así a la rebusca, a lo buen salvadoreño. ¿Cuánto tiempo tiene de ser vendedor? 15 años, aproximadamente o más. Ambos salvadoreños reconocen que es muy arriesgado su labor, pero ante la falta de ingresos y la necesidad, lo hacen, asegurando tener todas las medidas de bioseguridad, por lo que hacen el llamado a las autoridades locales a tener conciencia para no ser desalojados de sus puestos improvisados. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Gracias. 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 Gracias.